...con nosotros. A partir de ahora, manténgase hasta las 2 de la tarde con este programa que es el que más se ve a esta hora, la opción 13.0. Miren, antes de iniciar con los comentarios, hay un público cautivo, cautivo porque está preso, ¿eh? No se sabe si le metieron 30, 10 o 5 años, pero la gente que está en la cárcel de Monteplata son televidentes de este programa. Como tienen derecho ellos, ¿no? ¿Verdad que sí? Así que un saludo a Cara Blanca. Le mando un saludo a todos ustedes. Y Víctor Díaz, están allá en la cárcel de Monteplata. Gracias a ustedes por la sintonía con este programa que más se ve a esta hora de la tarde. A propósito de la intervención del presidente Biden aquí hace unos momentos, vamos a analizar con ustedes la situación de la Cumbre de las Américas, que en este momento ha y tiene una incertidumbre entre algunos países que componen parte de esta región de América Latina. Señores, a partir del próximo 6 de junio se va a llevar la Cumbre de las Américas, creo que es la número 9, que se viene realizando, será en la ciudad de California, en los Estados Unidos. Pero esto ha llevado y ha despertado una serie de críticas por la medida que tiene el anfitrión. Nada más y nada menos, ¿quién es el anfitrión? Es el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Biden ha dicho, atención Delta, Biden ha dicho que hay algunos países que no van a estar presentes. No van a estar presentes. Atención a esto. Si es la Cumbre de las Américas, por supuesto, tienen que estar todos los miembros de la Cumbre de las Américas, incluyendo República Dominicana, que no ha fijado posición todavía, si va o no. Pero mientras tanto, le avanzo a ustedes que Cuba no va. No va a Venezuela. Atención, Beba. Beba, atención, ¿qué pasa? Intervenen ahí, porque Maduro está afuera. La gente de Nicaragua tampoco van. Por lo menos esos tres están vetados. Pero México en represalia con esto ha dicho que tampoco va. Solo van a mandar al canciller mexicano, en caso de que vayan. Pero también se agrega el listado de lo que dicen, que si Cuba, Nicaragua y Venezuela no van, ellos tampoco van, la presidenta de Honduras. Y entonces, ¿con quién diablo van a ser la Cumbre de las Américas? Entonces yo me pregunto, ¿con quién lo van a ser? Pero este país, que siempre está arrodillado, yo no sé qué va a ser. Si dejan plantado a Biden, o si están de acuerdo con el presidente de México, que dijo que si esos países, que supuestamente Estados Unidos dice, que golpean la democracia, porque son elegidos de manera ilegítima, valga la redundancia, no van a estar presentes. ¿Ustedes saben cuánto se va a gastar ahí en esa Cumbre de las Américas? Luciano, dime un número. 16 millones de dólares. Para hablar muchísima pluma de burro y no hacen nada por América Latina. En lo absoluto. Yo no entiendo cómo es esto. El presidente Fernández participó en una de ellas, fue en el año 2005, conjuntamente con los presidentes de las Américas. El presidente Bush era quien presidía la nación estadounidense. Pero, en este caso, hoy, hoy, el presidente Biden ha dicho que no quiere ninguno de esos países. Vamos a ver, porque las invitaciones no se han cruzado todavía. Ojalá tengan la decisión de que estos países participen. Es cierto que Nicaragua se quedó a la mala. El presidente Ortega hizo unas elecciones que le combinó a él solamente. El presidente Maduro también se quedó a la mala. Pero también, la gente de Cuba, ya eso es conocido por todo el mundo. Es un país que está bajo el régimen comunista. ¿Verdad? Entonces, la situación es esa con lo que tiene que ver con la cumbre de América Latina, que será el próximo 6 de junio. Vamos a ver qué ocurre. Mientras tanto, aquí en el patio, señores, allá se están peleando por la cumbre. Aquí hay gente renunciando de todos los partidos. Y Leonel acaparándolo todo. Leonel abierto, como en el mercado nuevo, que hay unos cerones grandes, y usted echa naranja, echa plátano, echa yuca, y echa ñame, y echa limón, aguacate. Todo lo que sea lo están echando ahí. En el día de ayer, renunció, y ya está, pienso que ya está juramentado, en la fuerza del pueblo, el hombre que más funda le dio a Leonel Fernández en la campaña pasada, asistente de Marchena, que era el vocero de Danilo Medina. Ahora que el señor director nos ponga la fotografía, para que vean que es, ¿quién es Leonardo Grisanti? Ese era el que manejaba los bots en el gobierno de Danilo. En contra de quien se opusiera a Gonzalo Castillo. Pero ese que está en pantalla, ese que está ahí, que le falta un poco de cabello, se llama Hipólito Polanco. También acaba de renunciar en el día de hoy, y pasó a formar parte de la fuerza del pueblo. La situación es sumamente delicada para lo que está ocurriendo en las bases y la estructura del PLD. ¿Qué va a pasar en lo adelante? Creo que solo Danilo va a quedar en el PLD. Solo Danilo Medina. Y me dicen que el próximo 5 de junio, en el Palacio de los Deportes, se juramentan 10 organizaciones políticas más con Leonel Fernández. No sé qué va a pasar con esto, pero realmente es una presión para las autoridades actuales, que yo se lo dije a ustedes aquí, una actuación mal, una mala política económica, una mala política social del gobierno del presidente Luis Abinader, va a llevar que vuelvan lo que ellos dijeron, los supuestos ladrones de los 20 años del PLD. Entonces, esta es una situación muy delicada para el gobierno, porque señores, a dos años de un gobierno, por ejemplo, del señor Rafi, que sea el presidente de la República, por ejemplo. ¿Verdad? 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 Rafi sería un presidente malo. Un buen presidente. Ni al presidente de la Junta de Vecinos. Bueno, pero Rafi, ¿cómo es posible? Vaya aquí, señor director. ¿Cómo es posible entonces que en el día de hoy la oposición le esté anunciando al presidente de la República que el día 5 le van a juramentar 10 partidos políticos? ¿Qué quiere decir eso? Está flojo el gobierno. Que la oposición tiene mucho más fuerza que el gobierno actual. Eso es peligroso, señores. Muy delicado. Revisen esa estrategia, señores, porque la cosa parece que está color de hormiga por los lados del gobierno. Y hay algunas encuestas que tengo ahí, pero no quiero darlas a conocer ahora. No quiero darlas a conocer ahora, porque la Junta está vigilando mucho los medios. ¿Eh? ¿Tú quieres un chin? Lo vamos a dar el lunes en un papelito. Miren, señores, para finalizar esta intervención, llamar la atención del gobierno y sobre todo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Ayer el hijo de Antonio Cruz Jiminyan hizo una denuncia muy delicada y yo pienso que el gobierno debe de investigarla. Antonio Cruz Jiminyan, Antonito, conocido en el país, resuelve problemas de los pobres en República Dominicana. Desde su clínica en Cristo Rey, el presidente de la República en campaña lo visitó bastantes veces y le prometió muchísimas cosas. Ustedes saben lo que ocurrió con Antonito ahora. Para este presupuesto y la Fundación Cruz Jiminyan le daban 34 millones de pesos. Para atender a los pobres, labio leporino, prótesis para las piernas, para los brazos y todo eso. Silla de rueda, operación para los pobres. Ustedes saben lo que hicieron ahora la gente de Economía, Planificación y Desarrollo. Y yo pienso que el gobierno no conoce eso. El presidente Luis no conoce esa situación. Le quitaron la mitad de 34 millones de pesos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? 18 son. 17. Son 36 millones, le quitaron 18. Señores, eso es penoso y vergonzoso, pero el gobierno no puede permitir eso. Yo pienso que el gobierno, el presidente Luis Abinader, tiene que investigar esa situación porque eso deja muy mal parada la situación del gobierno en este sentido. Se le dan 2.000 millones de pesos en préstamos para las clínicas privadas y este hombre que hace una labor de altruismo y filantropía en el país está penando porque le quitaron los cuartos. La gente de Diálisis, donde Antonito que iba, han tenido que cerrar la mitad de ese departamento porque no hay dinero. Yo pienso que el señor Hatton, que es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, debe explicarle al país qué ocurrió. Es el hijo de Antonito. Señores, hay que decir, señores, hay que decir que terminar con una información como esta es penosa, muy penosa. Entonces, yo pienso que el gobierno debe de ponerle atención a esto que nosotros estamos diciendo en el día de hoy. Concluimos con los comentarios en la opción 13.0. Vamos a la pausa, retornamos en breve con más alegría. Gracias por ver el video.